Hola como están, espero que estén bien, mi nombre es Julio y el día de hoy les traigo las predicciones del evento TLC 2016 de la WWE el cual es exclusivo de la marca SmackDown, a continuación vamos con la primera de las luchas el primer combate será por el campeonato en parejas de SmackDown entre Heath Slater y Rhino vs The White Family la cual está conformada por Brian Wyatt y Randy Orton bueno, esta pelea yo creo que la ganarán Heath Slater y Rhino ya que aquí, para mí, aquí se viene la traición de Randy Orton en este combate porque Randy Orton está prácticamente metiéndole cizaña contra Luke Harper diciéndole que es un luchador que no está ayudando a la familia Wyatt, que está siempre perdiendo inclusive en SmackDown perdió contra Kane y pues yo creo que esto sería el inicio del conflicto entre Randy Orton y la familia Wyatt para mí este combate lo gana Heath Slater y Rhino el siguiente combate será un combate de ciaz entre Calixto vs Baron Corbin bueno, yo creo que este combate lo ganará Baron Corbin ya que al ser derrotado por Calixto él perdería toda la credibilidad como luchador dominante en SmackDown el siguiente combate será un combate de escaleras por el campeonato intercontinental entre el Miz vs Dolph Ziggler bueno, yo creo que esta pelea lo ganará Dolph Ziggler ya que siempre cuando dicen que es el último combate entre ellos dos termina ganándolo Ziggler, siempre logra superar esa última oportunidad que les queda bueno, un combate más de lo mismo, estamos viendo fuegos repetidos este año en WWE y para mí este combate se lo llevará, como les repito, Dolph Ziggler el siguiente combate será un combate de mesas por el campeonato femenino de SmackDown entre Becky Lynch vs Alexa Bliss bueno, yo creo que este combate lo ganará Becky Lynch ya que Alexa Bliss es una luchadora que recién ha comenzado y pues yo creo que poco a poco irá escalando hacia el título femenino pero en este momento para mí Becky Lynch es la luchadora que llegará hasta WrestleMania como campeona y quien sabe también a más el siguiente combate es el combate estelar de la noche de mesas, sillas y escaleras por el campeonato mundial peso pesado de la WWE entre AJ Styles vs Dean Ambrose bueno, yo creo que este combate lo ganará Dean Ambrose ya que hay muchos rumores que el feudo entre AJ Styles y John Cena todavía no ha terminado y pues llegaría a su conclusión en WrestleMania 33 bueno, eso es lo que se está rumoreando y también pues yo creo que James Ellsworth sería también una parte importante de este combate ya que podría inmiscuirse y hacerlo ganar al medio lunático o tal vez volverse rudo, eso sería muy bueno también pero en verdad yo veo que el ganador de esta lucha será Dean Ambrose bueno amigos, espero que les haya gustado este video estas son las predicciones del evento TLC WWE exclusivo de la marca SmackDown mi nombre es Julio, nos vemos en otra oportunidad, saludos